pero que me gente estamos en un nuevo vídeo a todos mis sobrinos grabándome a temprano no hay nadie estaba esperando a uno y si me pongo a esperar a los amaneces tomas una chichigua ahí para ver que hago que me han durado las dos me han durado, no hemos podido llevar las dos ninguna las dos me las he podido llevar me han durado las dos me han durado las dos me han durado yo que me entiendo que te estoy así no sé es mira te estoy así no sé no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo vi una bandera volando en el aire ahorita, por el otro lado. Y lo chulo que estaba, es una grandota. Un diseño sencillo, mi gente. Ustedes saben porque eso es para uno ahorita echar guiso, tirarla para arriba, a ver que se le da a uno. Porque si no hace una fea, nadie le va a seguir guiso. Pero si tú la haces bonita, todo el mundo te la va a querer llevar. Porque ya la gente, ya yo conocen la chichua de uno ya. También no quieren cenar con uno. Y ya están en la chichua de uno. Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?